Las flores y la luna nos cantan tu poder Las flores y la luna nos cantan tu poder Queridos hermanos, paz y bien. Nos encontramos hoy en este campo santo para recordar a nuestras hermanas que murieron en la paz de Cristo y confiarlas con fe y esperanza al amor de Dios Padre por el bautismo fueron incorporadas a la iglesia y por la profesión de sus votos se entregaron como verdaderas esposas de Cristo pidamos pues ahora a Dios que las creó las alegre también en el banquete de su reino y que puedan gozar con los santos y elegidos de los premios eternos mi corazón entona esta canción cuán grande es él, cuán grande es él al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial mi corazón entona esta canción cuán grande es él, cuán grande es él En aquel tiempo dijo Jesús a la gente todo lo que me da el Padre vendrá a mí y el que venga a mí no lo echará afuera porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad sino la voluntad del que me ha enviado esta es la voluntad del que me ha enviado que no se pierda nada de lo que me dio sino que lo resucite en el último día esta es la voluntad de mi Padre que todo el que vea el Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo los resucitaré en el último día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dice la Escritura sobraron doce canastos llenos de pan y luego sigue una enseñanza que hiciera Jesús el Señor y entre la enseñanza encontramos esta afirmación la gente que había ido a buscar simplemente a Jesús por el pan cotidiano el pan de todos los días el pan que alimenta simplemente quizás el hambre del hombre Jesús había hecho ese discurso y muchos estaban alejando de él porque era muy difícil lo que hablaba no por las palabras rebuscadas sino difícil en el sentido de la de creer que yo soy el pan vivo bajado del cielo quien me coma vivirá para el cielo y entonces en esta enseñanza sobre el pan vivo bajado del cielo también nos invita a nosotros para qué es el pan cotidiano para saciar el hambre de todos los días el pan vivo bajado del cielo es el pan para la vida eterna justamente eso es lo que afirma el Señor yo soy el pan vivo que baja del cielo el que me coma vivirá para siempre por eso muchos se fueron porque es duro este lenguaje al final del evangelio San Pedro cuando ve que había poca gente dice Señor aquí vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna nosotros sabemos que tú eres el santo de Israel porque el Señor le ha dicho también ustedes quieren irse no nosotros nos vamos a quedar y aquí estamos nosotros porque también tenemos fe en la resurrección del Señor un punto importante y esencial de la vida del cristiano pero estamos también celebrando con esperanza en estos 75 años de la presencia de las hermanas franciscanas angelinas de la madre Richie a las hermanas que están sepultadas aquí y que no solamente aquí sino que donde han estado las angelinas han no digo sembrado sino que han abierto la esperanza en una vida nueva la esperanza de la resurrección y estamos celebrando justamente ellas que han sido elegidas fíjense lo que dice Jesús todo lo que me da el Padre vendrá a mí y el Padre Dios ha dado la vocación a estas hermanas para seguir al Señor en la munición que se hizo se ha recordado algo muy bello sobre todo para ustedes hermanas religiosas por la profesión de sus votos se entregaron como verdaderas esposas de Cristo por el bautismo fueron incorporadas a la iglesia eso como religiosas todos los días han recibido el pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna para tener la salvación para responder a esta vocación de ser de Cristo Jesús y esta es la voluntad del Padre por eso aquí con esperanza estamos celebrando esta liturgia que no se pierda nadie de aquel que el Padre le ha dado y nosotros también estamos celebrando aquí ya la resurrección en Cristo Jesús de nuestras hermanas para que no se pierdan nos ha dicho el Señor Jesús y también nosotros con la certeza de la fe sabemos que Él no dejará que ellas se pierdan porque Él las ha escogido las ha llamado en este seguimiento del Señor más de cerca en el capítulo 17 del mismo Evangelio de Juan se llama la oración la plegaria sacerdotal ahí Jesús reza al Padre Padre te pido por ellos conserva los en la verdad para que sean uno como tú y yo somos uno aquí también nos reitera este mismo concepto orar rezar pedir y el primero que pide para que nadie se pierda sino que seamos uno en Él es el mismo Cristo Jesús porque el don de la resurrección no viene de la tierra sino del cielo es un don de lo alto ellas nuestras hermanas que recordamos con afecto especialmente ustedes las hermanas de su congregación estamos aquí con la esperanza de la resurrección y con esta certeza de la fe que ellas escogidas han comido han recibido el pan vivo bajado del cielo no lo echaré no lo echaré a pueda porque he bajado del cielo y ha bajado en este discurso del capítulo 6 como pan vivo un pan que ha alimentado sobre todo el alma y el corazón de nuestras hermanas para dar testimonio de Cristo Jesús de la vida nueva de la vida cristiana de la vida de los resucitados con esta esperanza pues recemos unidos al Señor con la esperanza de la resurrección brindamosle nuestra veneración por haber sido almas elegidas para dar y entregar la vida en bien de toda nuestra familia José Sala Sor Crescencia Borio nacida en Italia en 1916 llegó a Bolivia el 2 de febrero de 1949 fallecida en San José de Chiquitos el 25 de diciembre de 1952 por los varios testimonios de las hermanas que le estuvieron cerca sabemos que esta joven hermana muerta con tan solo 36 años poseía un alma verdaderamente pura y limpia de bondad y virtud extraordinarias formó el grupo de las primeras 8 misioneras que iniciaron la obra apostólica en Bolivia y fue la primera angelina en entregar su vida en tierra de misión se dedicó a las labores sencillas de casa también prestó sus servicios en el hospital de San José y conformó la primera fraternidad del noviciado en Santiago de Chiquitos donde fue llevada justamente con ejemplo de vida religiosa íntegra y santa para las jóvenes y nacientes vocaciones bolivianas su candidez y ánimo sereno se reflejaron siempre a través de una sonrisa engorrable aún durante los años de enfermedad a vitaminosis ocasionada por la pobreza extrema en la que vivían las primeras hermanas le fue ofrecida la posibilidad de retornar a Italia para asegurarle una pronta recuperación sin embargo ella amable y decidida afirmó he llegado a la misión y si el señor quiere mi vida que sea este el lugar de mi sacrificio falleció la noche de navidad dejándonos un verdadero ejemplo de santidad vivido en el sacrificio gozoso y un auténtico amor a la santa pobreza aleluya aleluya resucitó aleluya 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 resucitó Nicaragua Milán, Italia el 27 de mayo de 1911 llegó a Bolivia el 2 de febrero de 1949 fallecida en San José de Chiquitos el 31 de diciembre de 1959 hermana inteligente y muy laboriosa durante toda su vida apostólica se desempeñó como excelente maestra buscaba la voluntad del señor en todo lo que debía de hacer conformó el grupo de las primeras ocho misioneras italianas llegadas a tierra boliviana un 2 de febrero de 1949 no obstante todas las dificultades que afrontaba en la misión la caracterizó su espíritu de sacrificio y ofrenda en fraternidad y con todas las personas siempre se distinguió por su generosidad su capacidad de dominio y la sonrisa aún en las pruebas de fuerte espíritu aún en las pruebas de fuerte espíritu franciscano amaba mucho a los animales cuando abordaba trabajo que hacía con maestría se reunían a su alrededor muchos pajarillos entre tordos y canarios que se posaban sobre su bastidor sin ningún temor en sus 10 años de labor en Bolivia se desempeñó como maestra directora del colegio Santa Clara y superior de la fraternidad de San José encontró la muerte en un trágico accidente aéreo que sin duda fue un sacrificio de ofrenda íntegra y total a Dios pues ha sido la semilla que ha dado vida a la gran obra Uboldi colegio el kinder el colegio el kinder el oasis madre Clara Villa Uboldi el conservatorio de música actual departamento de música y la universidad con la carrera de psicopedagogía Sol Vicente Uboldi está viva en miles de corazones que han crecido y que continúan creciendo a la sombra de su protección Aleluya 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 Resucitó Y tú Resucitó Resucitó Aleluya 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 Aleluya, Resucitó Cochabamba, el 10 de julio de 1934 Fallecida en Santa Cruz el 30 de noviembre de 1994 Tenaz y de voluntad férrea Afrontó y superó con coraje las dificultades de su larga actividad Como enfermera, que desarrolló con competencia y con un amor incomparable Muy trabajadora, era siempre disponible a cualquier servicio fraterno y apostólico Sin medir la fatiga y el sacrificio Tuvo una particular sensibilidad hacia los pobres Y se prodigó por su bien incansablemente La alegría de ellos era su gozo Los necesitados que se le presentaban Que eran muchísimos y de todo tipo Encontraron siempre en ella comprensión, alivio y ayuda Era la hermana buena, a quien recurrían para confiar dolores y preocupaciones Para reencontrar la fuerza de saber esperar Reservada para hablar de sí Testimonió con su propia vida la generosidad del don total a Dios y a los hermanos Resucitó, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, resucitó Tú que desde la cruz prometiste el paraíso al buen ladrón Acoge a nuestros hermanos en tu reino Te lo pedimos, Señor Tú que experimentaste el dolor de la muerte y resucitaste gloriosamente del sepulcro Concede a nuestros hermanos la vida feliz de la resurrección Te lo pedimos, Señor Tú que lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro Dígnate en jugar las lágrimas de quienes lloran la muerte de sus seres queridos Te lo pedimos, Señor Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofendió No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oremos Bendice, Señor, el agua que utilizamos con fe La creaste para hacer fecunda la tierra Y restaurar nuestros cuerpos con frescor y limpieza Que ella nos sirva de salvación de alma y cuerpo A nosotros que creemos en Cristo Tu Hijo resucitado Por Cristo nuestro Señor Amén Oremos Escucha, Señor, nuestras súplicas Y haz que tus siervas Que han salido de este mundo Para ir al Padre Perdónale sus pecados Y líbralo de toda culpa Y goce junto a ti De la vida inmortal Y cuando llegue el gran día de la resurrección Y del premio Colócalos entre los santos y elegidos Por Cristo nuestro Señor Amén El Muchas gracias, nos despedimos cantando a la Reina de los Ángeles Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura te ofrece su cantar Luz de la mañana, María, templo y puerta Dame tú la gracia, fuego, nieve y sol Puerta siempre abierta, rosas y desmenas Yo te doy mi vida, soy tu trovador Salve surco abierto, donde Dios se siembra Delicio por madre, Cristo el Redentor Salve escrava y reina, Virgen Nazarena Casa, paz y abrazo para el pecador Yo te doy mi vida, soy tu trovador Salve escrava y reina, Virgen Nazarena